Denuncia. Reaparezco en palabras, luego vivo, respiro, me revelo, espero, clamo, me voy gastando en todo lo que amo y en todo lo que odio y lo que escribo. A mis propias memorias sobrevivo y por su oscuro nombre al tiempo llamo, pero nada le pido ni reclamo que no sea mortal o fugitivo. Pero atenta mi destino y lucha diaria no sólo sangra en el silencio oscuro mi escritura de estirpe funeraria, porque también del alba que se anuncia participa mi voz de metal duro hecha para el clamor y la denuncia.